Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Mining Simulator 2 Hoy chicos voy a hacer una de las cosas que os prometí Que entre una cosa y otra, la verdad es que casi casi que no traigo el vídeo Y es abrir un montón de cajas, de hecho tengo más de 200 cajas de la Season 2 La cual nos puede dar la nueva skin legendaria No sé cómo es, quiero decir, vi la skin, aunque no me acuerdo mucho la verdad, ahora la veré otra vez Pero no sé cuánto poder tiene, cuánto te da de mochila, de capacidad digamos, y de minado Por lo tanto, a ver si nos toca hoy, no tenemos muchas cajas Espero tener suerte y que me toque, obviamente pondré todos los boosts ahí a fuego Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Like y comentario, se agradece un montón, código Mian en la tienda de Robux Y vamos a comenzar la apertura de cajas, tengo, a ver cuántas tengo Creo que tengo 248 cajas de la Season 2 Cajas únicas que cuando se vaya a la Season 2 van a desaparecer para siempre Por lo que hay que conseguir todas las skins posibles, que de hecho ya he conseguido algunas Bueno, ahora mismo no sé ni cuáles eran Tienen que estar por aquí porque habría alguna caja, creo, ¿no? O no he abierto ninguna ¡Oh! Es verdad, no sé si he abierto cajas de aquí ¡Ah sí! Eran las de escamas, ¿no? Es posible, bueno, en fin Vamos a abrir un montón de cajas de aquí También lo que quiero hacer hoy es comprar la mochila infinita Es algo que hasta ahora la verdad es que, bueno, tampoco me orgía demasiado Me la habéis comentado más de una vez, pero no pretendía hacerlo Puesto que con mi mochila voy bastante bien Pero sí que es cierto que cada vez noto que como mino más rápido Porque tengo mejores picos y todos chetaos Pues lleno la capacidad súper rápido Entonces sí que voy a comprarla Por otro lado, tenemos aquí algo que todavía no he comprado Que también debería hacer Y es el nuevo pico Comprar el nuevo pico en un vídeo y chetarlo al máximo Ya sabéis que eso requiere tiempo Porque hay que recolectar bastantes sores diferentes Bueno, encantarlo todo lo que se pueda Y lleva su ratillo, así que chavales, si también lo queréis Dejaros ahí un buen like y lo traeré Y antes de este vídeo, habéis tenido en el canal Lo digo por si veis el vídeo y no habéis visto lo que he subido antes Un directo, bueno, un directo no, el directo Directo de la Hardcore Update de Pet Simulator X Un directo brutal, con un update brutal supuestamente O sea, tiene que ser enorme, muy grande Así que tengo mucha expectativa Obviamente, cuando veáis esto, yo ya lo habré hecho el directo Pero, cuando lo estoy grabando yo, todavía no lo he hecho Así que nada, pues eso Vamos a recolectar los, bueno, las gemas de aquí Voy a poner más Estoy poniendo ahora mismo de oro Porque no tengo de moneda espacial Ya me la he petado toda, tengo que volver a ir a farmear Pero bueno, la verdad que voy súper bien O sea, fijaos, tengo 669.000 gemas Y chicos, se viene lo chido Vamos a coger primeramente Creo que voy a comprar ya directamente la mochila, eh A ver, me duele la verdad porque No es tampoco una necesidad extrema la mochila Pero es comodidad, más que nada Porque si no, tengo que estar todo el rato subiendo Vender y todo el rollo Y así nos eliminamos de eso Así que chicos, en este vídeo se compra Se compra la mochila infinita Y nos olvidamos del rollo Ahí estamos, ala Y debería tenerla Uh, qué bonito, eh Mira una fotillo ahí Qué guapo, en verdad me encanta cuando ponen Los logos estos así, como de compra Está bastante chulo Y deberíamos tenerla Ahí está No la había visto, eh, todavía No sabía ni cómo era, la verdad Bueno, es como una especie como de Sección de ADN Del genoma humano Diréis, ah, te está flipando Mian Bueno, es posible Pero se parece Te imagino que han querido hacer así como simularlo Está bastante guapa Bueno chicos Pues nada, por fin Mian tiene la mochila infinita Eh, se ha demorado el día Pero ha llegado ¿Qué pasa, crack? Ostras, mira la chaquitilla que lleva Tú guapa, eh Vale, vamos a empezar a abrir cajas Pero, mmm, del tirón Primeramente, boosters Vamos a ponerle esta visión Que veo mucho mejor Vamos a ver, eh Mucho tiempo No, no, no quiero que esto dure No tengo muchos A ver, 15 minutos 30 Una hora, va Una hora de booster Eh, otra hora Tengo de alguna Sí, vale Aquí sé que tengo Es que de los normales es lo que menos tengo, tío Es curioso Que es como el más sencillo Y el que menos tengo Y de aquí Mira, dos de media hora Vale, chavales Tenemos una hora Sin preocupaciones De suerte Al máximo Samuel Samuel, míralo Va caminando tranquilamente No tiene prisa, eh Él va por la vida Relaxing Ah, bueno Y por si alguien tiene la duda O no la habíais visto Mi equipo de mascotas Actualmente Es este Eh, tengo ya todo esto al máximo Por si queréis ver el corazón al máximo Fijaos 17.000 Este es el El corazón, digamos Premium De la Season 2 Pero en versión shiny Lo hice en un vídeo también Está por el canal Y fijaos Bastante cheto, eh De hecho es mi mejor mascota ahora mismo 17.000 16.000 10.000 Una locura Luego está el normal Pero de Season 2 también 13.000 12.000 Bah, chetao 13.000 y pico Mira, 12.000 Este es el infinito O sea, el infinito El infinito, tío No sé El shiny Que no sabe ni hablar Eh, la secreta Dos flamingos Debería comprar más flamingos, tío Es que debería farmear un montón Pero es que entre un vídeo y otro De verdad que no, no No doy abasto con la vida Y bueno Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Vale Simplemente quería enseñarlo Para que tuviera la duda Un inglés Diciéndome que si me puede ofrecer Por mi skin Tengo otra, fiera La verdad que te Hombre Se la podría vender Ah, mira También tiene la mochila infinita, eh Uh A ver que me quiere ofrecer El carac este Le he dicho Claro ¿Cuál es tu oferta? Me dice 3 shiny sorbet blast No sé ni qué mascota es Porque no la tengo Pero Si no la tengo No puede ser muy buena Creo yo Le he dicho 3 shiny bucket shells Eh Y es tuya No sé No sé si entenderá la verdad Yo lo estoy diciendo por decir Es que las bucket shells Como que ya no se pueden conseguir Siempre faltan Y shiny la verdad que oye Eh No están mal de poder Le hubiese dicho All Might y las Flamingo Pero claro Esto en verdad es bastante Más complicado Me dice una Está flipando Nada me quedo con mi skin Que es muy potente Y ya no existen más Y yo tengo dos Es la de Patriota Y ya no existe O sea ya no se pueden volver a conseguir Y es una skin Que además Me gusta muchísimo Fijaos el diseño Es muy limpio Sin texturas extrañas Totalmente limpio Y así como en arcoiris La verdad que Diría que es la mejor skin Que tengo Eso sí Vamos a ver la nueva Vale chicos No he llegado a un acuerdo Con el inglés Me ha dicho una o dos Es igual Casi que prefiero quedármela La verdad que no me urge El tema de mascotas Ya iremos haciendo ¡Eh mira! Un panita por aquí Un panita doradito Un saludo a mi buen pana Rodney Un crack Vale chavales Vamos a empezar ¿Dónde está esto? Que nunca me acuerdo Ok 248 cagas ¡Oh! Es que en verdad Tiene buena pinta Es que en verdad Se ve bastante potente No sé cómo quedará Una vez puesta Pero vamos a empezar a verlas A ver si me toca La dificultad realmente No es demasiada Pero como es muy lentamente Y solo tengo 248 intentos De momento Podemos comprar más pases Siempre ¿no? Pero claro Tenemos que gastar más dinero Entonces Me gustan un montón Las skins estas De escama de dragón En diferentes colores Me parece brutal De las mejores texturas Diría Que he visto en este juego De momento también Claro está Tercera caja La cosa empieza lentamente Como era de esperar No espero coger la skin En los primeros Yo que sé Diez intentos Pero nunca se sabe Cuarto intento Vamos a ir También llenando Todo lo que podamos El inventario De skins Esto está guay Porque Es lo que os digo Son Texturas Que en principio No van a En principio Digo A lo mejor Yo que sé Pero en principio No van a volver Salen ahora En esta season O por algún evento En especial Y o bien Las consigues En ese momento O bien Ya no las puedes Volver a conseguir Nunca más Y luego A lo mejor Se revalorizan Hay gente que a lo mejor Les gusta mucho Y como no se puede obtener Pues te pagan Mucho por ellas Y claro Nunca se sabe Si más adelante Nos pueden dar Alguna mascota Muy potente O yo que sé O algo realmente tocho Como recompensa Por alguna de estas texturas Así que Vamos a sacar Todas las que se puedan De todos los colores posibles Y a ver si conseguimos Obviamente No una legendaria Sino más de una Sería guay Poder conseguir Aunque sea dos Que extraño se me hace Estar yo solo En mitad de la plaza Totalmente solo Porque no hay nadie Abriendo cajas Aquí haciendo el baile Del no Del no me puedo creer Que no me vaya a tocar La legendaria Me tocará chavales De momento llevo Creo que 24 cajas abiertas Aún nos queda mucho camino Que recorrer Tenemos más de 200 todavía De hecho Mira 224 Así que Poco a poco Con la calma No hay prisa Podemos gastarlas todas Mirad que guapa esta Por ejemplo De las escamas Con azul cyan Es que además se ve Como que rollo neón Es que de verdad Que me encanta esta skin Pues ya van 48 cajas Vamos camino de las 50 Así que me quedan Pues eso Unas 200 Por abrir De momento La skin legendaria Ni siquiera me ha aparecido O sea No la he visto Ni siquiera pasar Ni de lejos Así que No se que pensar La verdad que De momento No vamos muy bien Pero bueno Faltan 200 cajas Chavales No se pierde la esperanza La esperanza Es lo último que se pierde Continuaremos por aquí Que pasa crack Están por aquí Y nada Si que es cierto Que es un poco lento Porque la apertura de cajas Pues siempre es un poquito lenta Ahí está Primera vez que la veo aparecer Ay dios mio Ha pasado de largo Pero vamos a ver Esta gente Que le ocurre conmigo No Párate Párate Hombre No me hagas esto No me hagas esto Tío Madre mía Ya hemos 80 cajas abiertas Si no he calculado mal Y he visto pasar Tres veces ya La skin legendaria Esta es la vez Que más cerca Me he quedado Es que la hemos Acariciado prácticamente La hemos rozado Pero bueno Todavía me quedan Bastantes cajas Hay que ser positivo Chavales No pasa nada 148 cajas abiertas Solo me quedan 100 Y no aparece No aparece Ha pasado varias veces Incluso un par de ellas Me he quedado súper cerca Pero nada No me toca Todavía quedan 100 cajas Pero La cosa Está complicada Hemos sacado Muchas texturas De todo Luego lo enseñaré Cuando acabe todas las cajas Muchas variaciones Eso me gusta Porque tendremos de todo un poco Y de hecho Hay algunas variaciones Que realmente son Complicadas de que toquen O sea que se ven Muy muy poco Incluso diría que son Más complicadas Que una legendaria Y eso no se tiene Mucho en cuenta Por ejemplo Una simple plate Como esta común En rojo Pues a lo mejor Tengo dos Quiero decir Son Raras de que toquen O la rosa Incluso Creo que la he visto pasar dos veces Si Si por fin Ay dios mio Lo que me ha costado Chicos Tenemos la skin Legendaria Mira me quedan 88 cajas Así que he gastado Unas 100 Bueno yo que se La verdad que no tengo ni idea 160 cajas Bueno no lo se Muchas Chicos Tenemos la skin Legendaria Uy Ay le he dado a Brie Sin querer con la emoción Vamos a salir ya de aquí Ahora me toca la segunda Así del tirón Sabes A la vez Sería genial Vamos a ver La estadística De esta skin Y vamos a compararla Con la patriota Que es la que yo tengo equipada Que es la anterior La del 4 de julio También evento especial Y chicos Ahí lo veis Tengo la La cobalt No ¿Cuál era la Rainbow crystal? ¿Vale? Era la que tenía Porcentaje Como veis La siguiente Fue la patriota Que es bastante mejor Incluye ya El multiplicador de moneda Del espacio Como veis Muy chulo Y ahora La cosmic tier Y tiene Ostras Más 100% De mochila Esta tiene Más 60% Por 50 monedas Del espacio Esta por 25 O sea el doble Y más 475 De minado Ostras Es bastante Más OP Vale Lo voy a equipar En todo Aquí Y aquí Y vamos a ver Que tal se ve Oh Que guapa Esta guapísima Chavo Uy Esta tremenda Me encanta Como se ve Gua Se ve mucho mejor De lo que en mi cabeza Se veía En mi cabeza Yo digo Bueno Puede verse guapo Pero es que se ve Espectacular en negro Uy chavales Que like Se merece esto Como mira Como mi espada de larga Pues bueno chicos Brutal Esta tremenda Me encanta muchísimo Más que la patriota Y mira que la patriota Me gusta Pero es que la textura De esta es como que muy Es como que muy limpia Digamos O sea no tiene una textura Fea de un patrón feo Lo veis Se va moviendo Toda en negro Que además a mi me encanta Así el negro Y bueno El color la verdad Que de los mejores Porque si que he visto Alguna legendaria Que puede llegar a tocarte En rojo En amarillo En otros colores Y no se si me gustaría No se si modificaría El color de aquí dentro Imagino que si se vería amarillo O así Y me encanta como se ve este En tonos así como De azules a morados Está brutal Pues bueno chavales Hemos sudado Pero la hemos conseguido Y todavía me sobran Unas cuantas cajas Para ver si me toca Incluso otra Pero eso ya será En otro video chicos Bueno incluso fuera de cámara Que creo que lo haré En otro video si acaso Si la consigo os lo enseñaré Y si me consigo otra Pues ya veré Que hago con ella Si le ha traído algún suscriptor Y me dais algo fresco Fresco Porque la verdad es que Cuesta de que toque Hacen falta muchas cajas De la Season 2 Y a no ser que tengas Un montón de pases Porque la verdad es que Se complica la cosa Y está brutal Actualmente La mejor skin del juego Aquí me despido chicos Espero que os haya encantado El video de hoy Like y comentario Se agradece como siempre Y nos vemos En el próximo video Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao Chao Chao